El distrito es en definitiva quien resuelve, nosotros tanto con lo que han hecho los concejales radicales, acompañando un gobierno que tiene buenas intenciones, nos parece, como muy bien se dijo aquí, algo que está por encima de cuestiones partidarias y tiene que tener en cuenta lo que es en definitiva las necesidades de la gente y estar al servicio del vecino. Bueno, en términos de fútbol es una elección, es como si fuera una selección nacional donde se juntan de distintos lugares pero que tienen que tener un mismo objetivo y bueno, en eso estamos y eso lo hacemos en todos los niveles y en este caso en Las Heras han decidido hasta aquí manejarse de esa forma y bueno, después en el propio distrito seguirán o decidirán cómo sigue hacia adelante.